Aramia Aramua, Ismael Ferdinand Suspiros, Alfonso Gilberto Gómez Alco, Luchar Kicilestán Julio Aiza, César Marilino Lován, Alberto J. Sopana Sopana, Ita Julio López Hernández, César Roberto Alasacriste, también les hace llegar un saludo especial a todas las dancias participativas en esta entrada. ¡Gracias! 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 y también nuestro alcalde provincial de Cusco, el doctor Víctor Morbarte. Muchas gracias por habernos acompañado estos minutos en que estamos disfrutando de esta gran entrada a las fiestas patronales San Sebastián 2019. Gracias por habernos acompañado por habernos acompañado por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias, hermanitos. La danza Cachampa ha estado excelente en vuestra participación. Muchas gracias. Vamos a pedir al público despedir con un cariñoso aplauso a la danza Cachampa. Gracias, doctor Víctor Morbarte, a sus recibores. Bienvenido acá, doctor Ricardo Valderrama. Muchas gracias por acompañarnos, por darles el timbre de honor. Muchísimas gracias, señor alcalde. Muchas gracias por la visita. Y realmente trabajemos juntos. Y ese ha sido su compromiso del señor alcalde, doctor Víctor Morbarte. Ese es el compromiso de trabajar de la mano con lo que es el distrito. Y uno de los distritos que siempre guarda un gran aprecio, un gran respaldo, es San Sebastián. Gracias, señor alcalde. Doctor Víctor Morbarte. Muchísimas gracias. El cariño que lo tiene San Sebastián hoy en el. Gracias. Ahí está. La danza Cachampa. Y bien, huayquichas de Cachampa, vamos avanzando, avanzando, papá. Tenemos todavía algo de 30 danzas. Vamos avanzando, avanzando. Muchas gracias. Ha sido brillante vuestra participación. Entre tanto, entendemos que la visita del alcalde provincial, de nuestros congresistas, significa que hay la voluntad política de trabajar de manera unida el Congreso, la República, la Municipalidad Provincial o nuestro distrito de San Sebastián. Así nos gusta que trabajen nuestras autoridades.